Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 61 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones ya que se jugará el gran desafío a muerte en donde Glock, Caroline, Mappy y Gaspar lucharán a muerte ya que ninguna quiere irse y perderse la nueva fusión permíteme recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia premio y castigo en donde las desafiólogas de la semana batallaron en el box azul para llevarse la victoria de sus equipos la ganadora fue Lina del equipo Beta, por su parte Beta sentenció a la cuarta mujer que irá a muerte en el box negro que fue Gaspar del equipo Omega, volviendo al avance del capítulo 61 las cuatro desafiantes Glock, Caroline, Mappy y Gaspar lucharán a muerte por su cupo para la nueva fusión en esta fusión un equipo bajará bandera y según spoiler por redes sociales comentan que el equipo que baja bandera será el equipo Omega, de hecho lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler que se han filtrado por redes sociales una de esas cuentas que filtran spoiler es de una página de Facebook y de X que se han vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoiler del desafío 20 años según los comentarios que circulan por redes sociales todos coinciden en una participante el rumor indica que la eliminada de este ciclo será Gaspar del equipo Omega ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios